Estamos estrenando logo, estrenando intro, estrenando look y estrenando temporada de patinaje y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mis bellos amigos de Hava Nice Day sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz, pero también pueden decir Ani Díaz como les guste más. Además, estoy muy contenta de estar aquí de regreso. He estado muy, muy ocupada, muy estresada. He tenido días de que no sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni qué hago. Escuchen mi voz, estoy un poquito cansada porque estuve en un torito. No, no fui a los toros, no fui a los toros, no. Lo que pasa es que en el mundo del teatro, cuando te llaman a participar en una obra de último minuto, como se le llama un torito, entonces en dos semanas alistamos una puesta en escena que la verdad fue un reto gigante, difícil, complejo, pero salió muy bien. Estoy muy contenta y por cuestiones de la obra, pues este pelazo es lo que salió como resultado. Pero bueno, yo sé que algunos vienen aquí a lo que te truje, chencha, como decimos en México. O sea, quieren enterarse de cómo demonios funcionan las temporadas de patinaje a nivel internacional. Entonces, pues, les preparé unos esquemitas, unos diagramitas y vamos a explicar todo detalladamente. Ok. Primero quiero empezar con que yo, la verdad, no sigo muchos otros deportes que no sean el patinaje. O sea, sí sigo la gimnasia rítmica, sí sigo la gimnasia artística, pero el patinaje tiene una cualidad especial y es que es un deporte de invierno, pero que no se rige totalmente por las temporadas de otros deportes de invierno. Porque, por ejemplo, deportes que requieren nieve, pues tienen temporadas muchísimo más cortas. Estaba viendo que la temporada de Bobsleigh es este deporte donde tienen unos como carritos y se van deslizando en unas pistas así congeladas. Esa temporada dura exclusivamente de noviembre a finales de enero, o sea, dura tres meses. Y las temporadas de otros deportes de invierno también varían. El patinaje está un poco en el limbo porque aunque es un deporte de invierno, se usan pistas artificiales que, pues, están abiertas todo el año. Entonces, la temporada de patinaje es bastante más larga. De hecho, empieza el primero de julio cada año y termina el 30 de junio de cada año. Sin embargo, las competencias, la verdad, no empiezan desde ahí, ¿no? O sea, oficialmente empieza ahí y es también este primero de julio el que nos da la fecha para saber quiénes pueden participar en junior, quiénes pueden participar en senior, etc. Entonces, eso es lo importante de saber. Si ustedes buscan en la página de la ISU va a decir que es del primero de junio, pero las competencias no empiezan el primero de junio. Es el primero de junio donde se usa como fecha para decidir quiénes participan y quiénes no. Quiénes van a eventos junior, quiénes van a eventos senior. Y ya a partir de ahí, las competencias empiezan a surgir a finales de agosto. Ahora, quiero platicarles varias cositas. Si quieren hablar de puntajes y todo eso, ya tengo un video al respecto. Ahorita va a estar un poquito desactualizado porque cambiaron los goes de más 3 y menos 3 a más 5 y menos 5. Y se borraron todos los récords mundiales y tenemos que hablar un poco de ese asunto, pero lo vamos a dejar para después porque si no, este video va a ser larguísimo, enredado y terrible y no va a tener sentido. Pero sí. Si quieren saber cómo participar en una competencia local, de alguna pista o algún torneo local, también pueden ver el video sobre las cosas que no sabían sobre las competencias de patinaje. Y voy a dejar la tarjetita por acá. Si quieren saber cuáles son las disciplinas que participan, pues les dejo otra tarjetita por acá también. Y una vez que sepan esas diferencias y hayan resuelto algunas duditas, regresen para acá. Les doy unos minutos. ¿Ya? ¿Listos? Ahora sí. Vamos. Yo les pregunté por Instagram cuáles dudas tenían acerca de la temporada y me llegaron muchísimas preguntas, lo cual me hace darme cuenta que hay muchas cosas muy revueltas. Entonces, vámonos con las primeras dudas. La temporada de patinaje es anual. Aunque hay olimpiadas cada cuatro años, la temporada de patinaje es anual. Cada año hay competencias importantes internacionales. Y claro, cuando hay olimpiadas, pues esta es la competencia más importante. Pero cuando no, tenemos varios tipos de competencias. Tenemos competencias internacionales. Tenemos el ISU Challenger Series, que son unas competencias especiales organizadas por la ISU, que más o menos coinciden en fechas con el Grand Prix. También tenemos el Junior Grand Prix, que son un total de siete eventos y una final. Tenemos el Senior Grand Prix, que son un total de seis eventos y una final. Después de esto vienen los nacionales fuertes de las potencias del patinaje, que son Rusia, Japón, Estados Unidos, Canadá, que de hecho esas hasta las podemos seguir un poquito por internet. Y después vienen los torneos grandes de renombre, pero que no son todavía los mundiales. Estoy hablando del Campeonato Europeo, que el Campeonato Europeo, ahorita les voy a contar, pero es un campeonato de mucho renombre por la gran tradición que tiene precisamente Europa dentro del patinaje. Y como de los demás, pues no juntamos ni uno. Está el torneo de los cuatro continentes, donde participan todo lo que no sea Europa. Y por último, el gran, gran final de la temporada es siempre el mundial. El mundial de patinaje sobre hielo. Por supuesto, después de ahí viene el World Team Trophy, el World Team Trophy, que es un torneo por equipos, donde se invita a seis equipos que tengan patinadores de todas las disciplinas y se arma... Ahorita les explico cómo se arma. Más o menos esos son los diferentes eventos. Ahora, los eventos internacionales hay todo el año. Challenger Series y Grand Prix duran solo la mitad del año y la otra mitad está la otra parte fuera. Entonces, está más o menos equilibrada la temporada de tal manera que se espera que los patinadores para justo la mitad, que es cuando estamos terminando con el Grand Prix, empiecen como a despuntar y a realmente aprovechar esos programas que prepararon varios meses. Entonces, vámonos por orden. Porque si no, los voy a hacer bolas, pero este es un mini resumen de lo que vamos a platicar. Otros puntos importantes. Recuerden que en el patinaje tenemos diferentes niveles de dificultad y diferentes categorías de acuerdo a la edad. Los torneos que vemos en la tele son exclusivamente del nivel más alto del patinaje, pero Junior y Senior se diferencian porque Junior es más... es para otra edad. O sea, no podemos poner a patinadores de edades tan dispares a competir entre sí, ¿no? No puedes... Si eres una chica, no sé, de 22, puedes competir contra una de 13 porque sus puntos fuertes son diferentes, ¿no? Suele suceder que los Junior son fuertes técnicamente, pero les falta desarrollar más la parte artística. dependiendo, yo sé que no pasa con todos, pero es como lo que sucede normalmente. Entonces, las grandes competencias que se transmiten en la tele y por internet son exclusivamente del nivel más alto del patinaje y se dividen en Junior y Senior dependiendo de la edad. Cabe mencionar que las edades se traslapan un poquito para participar en Junior tienes que tener entre 13 y 19 años en individual. Para parejas y danzas todavía es hasta los 21. Para individual es entre los 13 y los 19 años y para danza y parejas pueden alcanzar hasta los 21 años en nivel Junior. Y el nivel Senior, pues, es a partir de los 15 años. Tienen que haber sido cumplidos al 1 de julio, por eso la temporada tiene que ser el 1 de julio, aunque no haya competencias esos días. Y la edad es sumamente estricta con esta cuestión de las edades, así de que si por una hora no da la edad, no puede participar. Entonces, debe ser muy frustrante, ¿no? Que por una hora no puedas participar, pero de todas las chicas no están a la hora del crecimiento. Está muy fuerte. Esas son de las cosas que investigué y que me sorprendieron más. Más con esta cuestión. Bueno, no se les olvide que justamente hablando de la ISU, la ISU es la International Skating Union, o sea, la Unión Internacional del Patinaje y son los encargados de organizar, de supervisar, etcétera. La Unión Oficial, que además tiene muchísimos años, tiene 145, está cerca de los 150 años de existir. O sea, el patinaje es un deporte sumamente antiguo. Y ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero básicamente las competencias oficiales son las que están coordinadas o registradas o supernizadas por la ISU. Y como sabemos eso, porque obviamente tienen el logo de la ISU. Otro punto importante a destacar que ya les había mencionado un poco anteriormente es que el grado de ejecución en el Congreso de Patinaje que se realizó en Sevilla el pasado junio se concretó que iba a ser de en lugar de más 3 a menos 3, va a ir de más 5 a menos 5. También se limitaron el número de watts que se pueden hacer por programa, no se pueden repetir, a menos de que sean combinados. Esto lo tengo que analizar. Y ya básicamente, en resumen, son los cambios más importantes que se realizaron en esta temporada. Pues para fines de este video he dividido la temporada en dos partes. Vamos a ver con calma la primer parte. Ya quedamos que la temporada comienza en julio y es en este mes que en algunos shows se presentan nuevos programas o al menos se anuncian los nuevos programas con la música, etc. Las competencias no empiezan sino hasta agosto. Y es en agosto que empieza el Junior Grand Prix, que es un evento muy grande de la ISU donde se invitan a los patinadores de nivel junior. Esto es de ciertas edades. Sabemos que es de los 13 hasta los 19 años para individual y hasta los 21 para danza y parejas. Recuerden que esta es la única diferencia entre el Junior y el Senior. Esto que los niveles de dificultad son prácticamente los niveles de dificultad son prácticamente los mismos. Ahora, recuerden que esta es una competencia muy exclusiva a la que se puede acceder solamente por medio de invitación y esas invitaciones se realizan y se mandan a los patinadores que hayan tenido cierto nivel de resultados en las temporadas anteriores o bueno, la temporada anterior. Y con esto se decide a quién se invita y a quién no en el Grand Prix Junior, tanto en el Grand Prix Senior. Y pues hablando del Grand Prix Senior, este comienza en septiembre, apenas una semanita después del Junior Grand Prix. Y este también es un evento muy exclusivo donde solo se invita a cierto número de patinadores y recuerden que se utiliza un sistema de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo los primeros lugares van a obtener los puntos suficientes para poder acceder a la final. A la final solo pasan 6 patinadores top, 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 por lo que a veces calificar a la final de la Grand Prix es hasta más difícil que calificar a las Olimpiadas. Entonces, no me sorprende que sea un tema importante para Julio Nice, el Grand Prix. Y básicamente te pueden invitar a un evento o dos, dependiendo de tu nivel de patinaje y qué tantas personas te conocen y así. Pero pues si no te invitan al menos a dos eventos, va a ser imposible que llegues a la final. Otra serie de competencias importantes, aunque no de tanto renombre como el Grand Prix, son los ISU Challenger Series, que es una serie de 10 eventos que suceden durante la primera etapa de la temporada, donde los puntajes máximos son los que se llevan un premio en efectivo y que además le ayuda a los patinadores a ir subiendo sus puntajes de la temporada. De ahí es de donde se van tomando notas, así que mejor puntaje de la temporada es tal. Bueno, pues sucede en estos, que son por ejemplo, Naval Horn Trophy, Finlandia Trophy, Asia Trophy. Y así, estos por ejemplo no se transmiten tanto por internet, aunque a veces sí podemos llegar a ver uno que otro videíto de estos eventos. Y básicamente no son por invitación. Uno puede llegar a inscribirse, tienen una cuota de inscripción y toda la cosa, pero pues tendrías que ser de nivel avanzados 2 y pagar tu cuota, llevar a tu entrenador, etc. Pero es otro tipo de torneo que no tiene tanto renombre y que a lo mejor no alcanzamos a ver nosotros desde aquí, desde México o desde América Latina. Otros eventos internacionales que son organizados por federaciones locales, como por ejemplo aquí en México tenemos en septiembre el Abierto Internacional de Patinaje, son competencias pequeñas donde pueden asistir patinadores de todo el mundo, siempre y cuando, ya saben, paguen su cuota, presenten sus parchecitos de que ya han pasado sus exámenes, etc. Y esos puntajes se vuelven oficiales y también terminan en la página de la ISU. Estos eventos internacionales tienen que estar avalados por la ISU, si no son de tanto renombre, no llegan a esos puntajes a ser publicados, a ser certificados, etc. Porque sí hay eventos, por ejemplo, que no llegan a ser certificados por la ISU y sí son internacionales, pero pues realmente no cuentan tanto al no tener esa validez que otorga la ISU. Terminando el Grand Prix y sin darnos descanso ni a los patinadores, vienen los nacionales en Rusia y Japón, que suceden casi siempre por ahí de Navidad. ¿Por qué? Porque pues ellos no celebran la Navidad. Bueno, Japón no celebra la Navidad y para Rusia lo celebran los primeros días de enero. Entonces, pues estas fechas las tienen reservadas para los nacionales, que ustedes saben que son muy emocionantes y son casi tan emocionantes como ver las Olimpiadas. Y básicamente estos suceden en diciembre. Si ven, tenemos un montón de fechas seguidas, seguidas, seguidas para prepararnos para lo que viene. Ah, y por cierto, les estoy poniendo aquí también las fechas de competencias importantes en México, como el Abierto Internacional Mexicano en septiembre. Y normalmente el nacional es por ahí de noviembre, para que más o menos calculen cómo va la temporada en México. Ahora sí que venga lo bueno. La segunda parte de la temporada de patinaje empieza en enero, cuando son los nacionales en Estados Unidos y Canadá, que también son unos nacionales importantes y que normalmente se pueden ver por internet. Inmediatamente después, pero del otro lado del mundo, viene el campeonato europeo, que es el campeonato de patinaje por excelencia. ¿Por qué? Porque Europa tiene una gran tradición en el patinaje, mucha más de la que tenemos nosotros. Y es por eso que de los otros cuatro continentes no se hace uno, por eso hay un torneo de los cuatro continentes. El torneo europeo tiene muchísimo renombre, muchísimo prestigio, y es probablemente por eso donde eligió Javi despedirse. Inmediatamente después, viene en febrero el torneo de los cuatro continentes, que como les decía, todavía no tiene tanto renombre como el europeo, pero tiene más o menos la misma validez, o se supone que debería de tener la misma validez, aunque ya sabemos que muchos patinadores se lo saltan, porque consideran que vale la pena mejor prepararse para el mundial. En marzo viene el campeonato mundial junior, que ya sabemos que en nivel de dificultad no se separa tanto del senior, simplemente se hace una diferencia de edad. Y a finales de ese mismo mes, viene el campeonato mundial senior, que ya sabemos que la diferencia tiene que ver con las edades, a diferencia del junior. Y bueno, se supone que esta justa deportiva es la joya de toda la temporada, la joya que estamos esperando todo el año. Sin embargo, como ya les comentaba, hay quien considera al Grand Prix más importante. ¿Por qué? Porque es más selectivo, es más difícil llegar a la final, etc. Ya se los dejo a su criterio. ¿Qué les parece? La final del Grand Prix es como el último grupo del campeonato, porque son los seis top, top, top mejores del mundo, y que les costó mucho trabajo llegar ahí. Y pues, lo padre del Grand Prix es que no te tienes que aventar a todos los demás, pero si los quieres ver, pues ya sabes que van a estar ahí en el mundial. Por cierto, es importante también decir que el campeonato mundial se puede acceder a través de puntajes mínimos o siendo de la selección nacional de tu país. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Canadá, que son países a los que normalmente les va bien en el mundial, si quedan en los 10 primeros lugares, obtienen tres puestos para el siguiente mundial. Entonces, lo que tienen que hacer es quedar entre los tres mejores de su país para poder ir. En cambio, personas como nuestro patinador mexicano, Donovan Carrillo, que es el campeón nacional, pero que México no tiene reservado ningún lugar en el mundial, accede a esta competencia a través de los puntajes que va obteniendo mientras avanza la temporada. Para cerrar la temporada, al menos de competencias, viene el World Team Trophy, que es una justa deportiva por equipos que la verdad nadie se toma demasiado en serio, pero que está muy padre porque sabemos cuáles son los equipos top que tienen un equipo completo, o sea, que tienen una pareja, que tienen un equipo de danza, que tienen al menos dos individuales de chicas y dos individuales en chicos. Y pues, ojalá sea un poco más serio cada vez y se tome como referencia para la parte en equipos del deporte, que está muy olvidada, que ahorita con la medalla por equipos de las Olimpiadas está surgiendo y está avanzando, pero todavía no se le toma muy en serio. Algo muy importante del World Team Trophy es que no se realiza esta justa cuando hay año deportivo y algo que no les había mencionado es que esta temporada no aplica tanto para un ciclo deportivo porque a veces está un poquito más compacta y hay un montón de cosas cada mes. Terminando abril vienen las temporadas de shows en que los patinadores van a hacer shows alrededor del mundo y a ganarse el pan de cada día. También empiezan a preparar sus nuevos programas, se van a entrenar, se van a decidir qué es lo que van a hacer la siguiente temporada y por supuesto también de tomarse unas merecidas vacaciones porque las temporadas de patinaje son muy largas y muy cansadas y requieren muchos viajes si eres un patinador en la élite. Entonces imagínense. Aquí acaba la temporada oficial de patinaje, sin embargo quise incluir también el Mundial de Patinaje para Adultos que es cada año sí o sí en Overtours Alemania y yo les confieso que algún día quiero participar ahí. Y este es en mayo, hay requerimientos mínimos de nivel y también hay varias divisiones de edad y se transmite a través de internet. ¿Cómo la ven? Ya para terminar, les agregué aquí los Hielo Juegos que es una de las competencias más importantes en México y que marca el inicio de la temporada en México para las competencias importantes de patinaje. Entonces, las competencias importantes de patinaje en México son los Hielo Juegos, el Abierto Internacional y los Nacionales. Básicamente, si quieres participar en el Nacional, lo que tienes que hacer es participar o en Hielo Juegos o en el Abierto para que pueda ser tomado en cuenta y se pueda tener un puntaje anterior con el que hacer referencia para el Nacional. Y básicamente, esto es todo lo que necesitan saber sobre las temporadas de patinaje en un ciclo no olímpico. Si tienen más dudas, por favor, no dejen de ponerlas en los comentarios. Prometo contestar la mayor cantidad que me sea posible. Yo sé que esto genera muchas dudas, que pues para los que seguimos el patinaje es difícil porque lo tenemos que hacer como que por internet y escondidas y ver dónde lo podemos sintonizar y en qué páginas y etcétera, etcétera. Es difícil, es difícil la vida del fan del patinaje. Yo los comprendo, pero lo vamos a lograr. Yo nada más les recuerdo que pues no dejen de suscribirse, darle click a la campanita para que YouTube les avise si subo un nuevo video, si hago un en vivo, porque luego me da por hacer en vivos así nomás, porque sí. Pues déjenme que otras cosas les gustaría ver. Esta semana les voy a subir dos videos por los que les debo de las semanas anteriores. Lo siento mucho, pero es que en verdad no tuve ni tiempo de grabar, ni lugar, ni espacio, ni cabeza, ni nada. Y pues yo los veo muy prontito con otro video que les tengo ahí, que les debo. Voy a salir con el cabello diferente porque ya lo había grabado, nada más que no lo había editado. Les tengo por ahí una sorpresita para finales de agosto. Yo creo que sale la siguiente semana. Acuérdense de que pueden comprar sus bonitas playeras en Kichink. Aquí abajo está el link. Que pueden apoyar al canal en Patreon. Si no saben qué es Patreon, ya les voy a subir un video al respecto. Y por último, les quiero desear que como siempre tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. Chaito. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje, no te olvides de suscribirte. Ah, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hielo. Te mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!